¿Qué es la Feria de los Pueblos? Bueno, pues estamos en Ifeja, en la Feria de los Pueblos, una iniciativa de la Diputación Provincial, como saben, que cada año organiza para atraer a lo mejor, a la selección de todo lo mejor de la provincia. Y estamos con Silvia, de Quesos y Besos, ¿qué nombre más bonito tiene la marca? Yo no sé el queso cómo estará porque todavía no lo hemos probado, pero la marca tiene un nombre chulísimo. ¿A quién se le ocurrió esto de Quesos y Besos? Pues fue un poco idea de Paco, que es mi marido y socio y mío, porque ellos son nuestros hijos y hacíamos los cursos de formación con ellos. Entonces, un poco ahí, por la mañana el queso, por la tarde los besos, y de ahí surgió Quesos y Besos. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento esta marcha? Leo por ahí artesanos de Sierra Morena, por lo que supongo que los quesos serán de Sierra Morena. Cuéntanos un poco dónde se origina todo este proceso dentro de la provincia. Llevamos muy poquito, llevamos unos cinco meses, cinco o seis meses, fabricando, y aprovechamos la leche de la ganadería nuestra, familiar, y estamos ubicados allí en Guarromán. ¿En Guarromán? Sí. En la Sierra Morena, como decíamos. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos las fábricas y las cabras las tenemos en la Sierra Sur de Valdepeña. En la Sierra Sur, o sea, abarcamos las dos, Sierra Sur y Sierra Norte. ¿Cómo trasladáis, esto ya es una curiosidad, la leche? La leche la lleva mi marido, que ahora precisamente el pobre está yendo a por leche, y la transportamos en una furgoneta cada dos días y la transformamos allí en la fábrica. Bueno, ¿y queso de qué tipo tenemos? Silvia, cuéntanos. Pues hacemos un poquito, un amplio abanico, ¿no? Porque hacemos desde el queso fresco de cabra, y luego hacemos los tradicionales, pero le damos unas formas un poco más originales, pues en forma de jabón, en forma de cuadrado. Tenemos otro en forma de cuadrado de cinco kilos. Y luego hacemos esta tecnología, que es un poco menos habitual aquí en nuestra zona, que son técnicas más francesadas. Entonces este, por ejemplo, es un queso que hacemos de coagulación láctica, se llama. Te puede recordar un poquito a un rulo de cabra, y le ponemos carbón vegetal en el centro, para madurarlo. Y este es el último desarrollo, que es un tipo camembert. ¿De cuántas variedades estamos hablando que ahora mismo queso y besos dispone? Pues estamos haciendo en torno a 12-14 variedades ahora mismo. Y ya estamos, pues, temas de yogur, requesón... Porque la cabeza no para, ¿no, Silvia? No, 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 la verdad que no. ¿Tenéis en mente más cosas? Sí, 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 sí. La historia es no parar. No parar, además la quesería es visitable, estáis invitados. Y lleva un circuito con ventanales y puedes ver todo el proceso. Las cámaras, los quesos con sus mosques, talleres para niños, o sea, un poco... De eso, esas queserías visitables, a las pocas en la provincia, ¿no? Y pocas en España, poquita en España, sí, sí, sí. ¿Y esto viene porque tenéis antepasados en Francia? ¿Porque os gusta mucho el queso? Porque estamos muy locos, yo diría, ¿no? No, no, las raíces son ganaderas, pues, porque mi suegro es ganadero, mi padre es agricultor. Nosotros nos desvinculamos de este tema. Yo estudié química y he estado 17 años en otra cosa que no tiene nada que ver, el sector industrial. Y ahora ha sido un poco profesionalizar y rescatar todo esto del campo. Muy bien. Y el por qué venir a la Feria de los Pueblos, Silvia, ¿qué creéis que os puede aportar? Pues, ahora mismo, en el momento que estamos de inicio, que somos una empresa en pañales, pues, nos va a aportar sobre todo visibilidad. Visibilidad y que el consumidor, pues, pueda probar y degustar nuestros productos, las diferentes variedades. Las tiendas tienen algunos de ellos, entonces aquí es una buena opción para que el público pueda degustar todos. ¿Dónde podemos encontrar o dónde podemos comprar los quesos? Porque al final se trata de eso, de comprar el queso. Lo que estamos intentando es que la gente compre el queso. ¿Dónde lo podemos comprar? Aquí en Jaén, por ejemplo, en la provincia. Bueno, en Jaén tenemos ya diversas tiendas, en la provincia igual. En Guarromán tenemos ventas directas. Evidentemente por online también, por Facebook. Es un poco nuestra propuesta porque pensamos que va a ser la vía que todos usamos y usaremos. Y ahora mismo estamos en ello, en la fase de comercialización. Es muy difícil esto de hacer queso, Silvia. Ya terminamos, es muy difícil el proceso. Bueno, nada es fácil ni difícil si realmente quieres y le pones empeño. Muy bien, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien, Silvia. Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues evidentemente no podía faltar en esta Feria de los Pueblos de la provincia de Jaén el aceite de oliva. Nos hemos venido a un stand, está aquí muy céntrico, en el recinto de Ifeja. Y estamos con Antonio de la marca Lupo Terra. Cuéntanos, ¿por qué este nombre a una marca de aceite? Pues somos una empresa familiar de aquí de la provincia, exactamente de Vajijas. Y el nombre viene de la situación de nuestras fincas. Principalmente porque antiguamente, por la zona de Lupión, la finca, o sea, todo ese terreno era tierra de lobos, había lobos. Y entonces es lo que hemos querido hacer referencia para que no se pierda esa idea de que había lobos. Era un terreno con lobos y entonces queremos que no se olvide eso. Porque sois una marca nueva, lleváis poco tiempo en el mercado. Sí, este es el segundo año. O sea, somos una empresa familiar, estamos los cinco miembros de la familia. También es un familiar más cercano que nos echa siempre una mano, pero principalmente somos la familia. Y sí, llevamos hasta el segundo año. El año pasado también estuvimos aquí en la Feria, pero vamos a ver cómo se da, vamos poco a poco. ¿Qué tenéis en el stand? Porque estamos viendo evidentemente el aceite, los distintos envases, los distintos tipos de aceite, variedades que ofrecéis. Tenemos tres variedades diferentes, dos de picual, una más madura y otra más temprano, y una variedad de albequina. Albequina que es mucho más suave, más dulce. Y luego también tenemos una gran variedad de envases. Tenemos tanto lata de un litro como garrafas. Ya los envases más premium, por decirlo así, porque son más para cocinar en frío, para ensalada. Y también tenemos envases más especiales de jarras, que hay dos tipos de jarras que hemos envasado últimamente, la última semana para dos bodas, una que se ha ido para Valencia, para una boda en Valencia y otra ha sido aquí para la provincia. Y la verdad es que muy contento con esas jarricas porque a la familia le encantaba, personalizado con su tarjeta y demás. Bueno, si tuvieras que definir el aceite, el sabor, el aroma del aceite, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo definiríais vosotros vuestro propio aceite? Pues lo definiría como un sabor y un aroma familiar. Porque es lo que hemos intentado conseguir. Hemos intentado conseguir que no se pierda lo que siempre se ha querido del aceite, que es ese sabor, ese olor típico. Pero tampoco, no hemos querido quedar atrasado, no hemos querido que sea un aceite como antiguamente. Hemos querido que tenga las propiedades, que guarde las características que un aceite debe de guardar para que sea un aceite de calidad. ¿Es la primera vez que participáis en la Feria de los Pueblos? No, es la segunda. La segunda vez. El año pasado también estuvimos y la verdad es que bien. Vamos a ver cómo se da el fin de semana. Promete un buen fin de semana. ¿Esto sirve para hacer muchos contactos? Claro, sí, sí. Esto no es una feria que sea para decir vamos a vender aceite. Esto venimos a promocionarnos, venimos a conocer gente, a que conozca nuestro producto. Entonces eso es lo que se busca principalmente aquí en una feria de este tipo. Pues Antonio de Lupoterra, gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien el resto de ferias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hemos hablado de queso, hemos hablado de aceite de oliva, hemos visto stands de todo tipo y ahora estamos también metiéndonos en el mundo de la moda. Porque hemos llegado a un stand de una joven que se llama Cristina Fernández. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos con el alcalde de Huesa, con Ángel Padilla, que ahora van a comprobar ustedes la relación que tienen ambos dos. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hace poco nos presentabas en la radio a un míster, un joven también, evidentemente bastante guapo porque es míster, y ahora tienes en Huesa también a una joven diseñadora. Pues sí, la verdad que es un orgullo poder contar, que valga la redundancia, contamos con personas jóvenes y con esa proyección de futuro profesional. ¿Quién es Cristina Fernández? Para todo el mundo que nos esté viendo en vídeo ahora. Mira, Cristina Fernández es una niña que desde muy pequeña, en casa de su abuelo, porque como en la mayoría de las zonas rurales los padres han tenido que trabajar y los jóvenes lo hemos criado con nuestro abuelo, pues ella veía como su abuela cosiendo y demás, y le picaba la curiosidad, porque es que ella también quería coser, ¿vale? Y cuando alguien tiene una personalidad desde muy temprana edad marcada, pues es fruto de que hoy sea una diseñadora de alta costura increchendo, y además con garantías, porque ella incluso en el propio nombre ha sabido darle ese toque de clase. Pues ella es Cristina Fernández Santos, y fruto de ahí es, se llama Cristina Fersán, es que suena a alta costura, ¿oh? Suena a Pasarela Cibeles, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están yendo estas primeras horas de Feria de los Pueblos? Bien, la verdad que bien, hay multitud de gente pasando, y como estoy también en un puesto bueno, porque justamente ahí está la entrada, tiene que pasar por aquí obligado, y me va muy bien. ¿Cómo se lleva esto de ser diseñadora en un pueblo de Jaén? ¿Se puede conseguir? Claro, a mí me va perfecto, a mí no me dejan de pedir la gente cosas. La gente del pueblo es la que primero cree en ti, tú no puedes salir fuera sin tener el apoyo de tu pueblo y los de los pueblos cercanos, eso nunca. Vamos, yo lo sé desde mi caso. Y ya, bueno, en un futuro claro que tengo previsto ampliar, irme a una gran ciudad o lo que sea, pero ahora mi sitio está en Huesa, y por ahora lo quiero seguir conservando. Hemos visto que le has traído por aquí incluso algunos modelos, ¿no? Sí, es de una colección que hice el año pasado, inspirada en la tauromaquia y la rejonería española. Es un estilo así, macoyesco y flamenco andaluz, y le he querido traer un vestido de novia, mi primer vestido de novia. Porque ¿cuál es tu estilo, Cristina? ¿Cuál puede ser tu estilo? Porque imaginamos que los diseñadores andáis jugando entre muchas cosas, pero bueno, cada uno tendrá uno definido, ¿no? Pues es una mezcla, la verdad, entre barroco, la elegancia siempre la tengo en mente, y no sé, femenino también. ¿Haces solo trajes para mujer, para hombres? Por ahora solo de hombre hago las pajaritas, que fue como comencé yo, haciendo pajaritas a gusto de cada cliente, y ya pues de eso he ido haciendo falda, después ya vestido, y ya pues ahora me dedico a hacer traje a medida. La clienta me dice qué tipo de vestido quiere, de qué color, y yo me dedico a tomarle las medidas, a hacerle el patrón adecuado, y ya pues coserle. ¿Tienes mucho trabajo, Cristina? ¿Estás teniendo mucho trabajo estos meses? Pues por ahora sí, y me alegro mucho, la verdad, por ahora sí. Ya a lo mejor en un futuro próximo, ya a lo mejor cuento con la ayuda de alguien, y que me eche una mano. ¿Qué nos decías? Que tú incluso has terminado hace poco tu formación, relacionada con la moda, ¿dónde has estudiado? Cuéntanos. Pues estudié en Motril, en Granada, y allí es un grado superior de diseño de moda, y la verdad es muy completo, porque no quiere decir que porque estudié en una universidad, la carrera y tal, va a aprender más, porque la verdad te exigen allí mucho, y han salido grandes diseñadores de esa escuela de arte. ¿Cuál es tu objetivo en este mundo de la moda? No sé, todo el mundo sueña con desfilar en Madrid, con que sus prendas desfilen por Madrid. ¿El tuyo cuál es? Pues quizás no sea ese. ¿No sea tan ambicioso? No, sí, siempre que se pueda, ¿no? Pero, no sé, ya eso yo creo que es más superficial, de querer ir a Madrid, a Barcelona, a Nueva York, que vaya, que si me viene perfecto, pero me encanta que la gente reconozca a lo mejor el trabajo, eso es lo que más a mí me llena, que la gente reconozca y que le guste lo que hago, y ya luego, bueno, pues si voy a Madrid o si voy a Barcelona o fuera de España, pues mejor que mejor. ¿Tienes que prepararle al alcalde algún traje? ¿Lo tienes ya en mente o no? Claro, de hecho ya le diseñé yo una chaqueta. Ah, mira, mira. Que ayer... Rosa chicle. La chaqueta que llevaba ayer, creo. Esa chaqueta discreta, ¿vale? Rosa chicle, pues la ha diseñado ella, con muy buen criterio. Pero además, es que de sus palabras emana su humildad. Ella estudió en Motril, pero además que ganó un certamen de diseño de caña de... ¿cómo se llamaba? De un uniforme para un restaurante inspirado en la caña de azúcar. Y fíjate, lo ha obviado, o sea que la proyección está garantizada en esta niña, porque es que es una niña. Aquí estamos nosotros para echarle los piropos a esta joven diseñadora, Cristina Fernández, Cristina Fersán, como decía el alcalde, que acaba de empezar en Huesa, pero a la que seguro van a ver todos nuestros telespectadores y oyentes muy pronto llegar muy lejos. Cristina, suerte y ánimo, gracias. Muchas gracias. Gracias, alcalde Ángel. A vosotros, siempre por ser los interlocutores de que esto sea una realidad. Muchas gracias.